La campaña Tulcán Solidario y el Teatro Municipal Emari presentan Al compás de un bolero Junto al grupo Yavirag, guitarras, sentimientos, melodías y más Viernes 10 de junio desde las 19 horas en el Teatro Emari Entrada gratuita Invitan la Fundación Teatro Nacional Sucre Centro Cultural Mama Cuchara Y la Alcaldía de Tulcán Con Arte y Cultura Si podemos Tulcán Avancemos